Sí, hay gente. Ah, creo que puedo subir nivel ahora. Vale, pues... Buah, que va, es que subir... Gastar 6.000 almas para subir uno de fe que solo me beneficia un hechizo que todavía no puedo tirar me duele mucho. Pero bueno, por otro lado no tengo otro objetivo ahora mismo. Y sí, el arco único de ayudarte me aparece. Joder, es que chica más agradable, ¿eh? Pobrecilla. Pero no va a cambiar de parecer. Me suena que teníamos un medallón. O que había un medallón en algún lado. Sí, es que es que... esto era un 14 de fe. Lo que pasa es que el medallón ni idea de qué tipo de item era. Yo recuerdo haber visto un medallón azul o algo así. pero no me lo veo por ningún lado. LOL. Esto es una invocación. ¿Te dio una invocación? La Atena, la albináurica. Si sigues hablando con ella. Pero claro, ¿tú le diste el medallón? Es que no lo encuentro. Vale, no, no. Tiene que dar la opción de darle el medallón. Ah, pues entonces es que me lo tengo. Tendrás que avanzar un poquito más. Es que yo recuerdo haber visto en algún momento un medallón azul. Ya revisaré el vídeo después. Coloca esta marca. Ay, qué guapo. Que tengo la ropa mojada. Sé que cuidaron el detalle. Aquí no permite invocar. Ah, no. Déjamelo. Bueno, es cierto. Me dejan deshabilitar eso pero no me hacen con el carácter. No hay absolutamente nada más. No, aquí no. Es un pedazo de tierra que no hay nada más. Vale, pues... Ah, bueno. Como el teleport. Al teleport de la entrada de la tal y te pongo la marca afuera. Sí. Hagamos así. La tenna, la albináurica. Menudo nombre se gasta la chica. Albináurica es una aldea que hay un poco más arriba. Ah. Vale. 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 Ok. Eh... Pues te decía de ir Hacia el sur Como te dije A ver si encontramos por donde llegar Creo que por aquí se puede subir Déjame revisarlo Subir se puede, que es por donde vine antes Porque es donde llevaba el cabrallo Porque hay ahí una prisión Con un boss que podemos hacer Ay, no lo sé Sí, justo por aquí Vale, si quieres podemos limpiar ese Campamento, que hay una cosa jugosa Vale Pero aquí Limpiamos primero estos que pululan Por aquí a lo libre No, no, aquí, aquí, mejor por abajo Más safe Vale Lo malo es que más safe es menos raíces Lo malo es que más Pero el fuego me da viva Praise the sun Praise the sun Vale Estaban tochos los monjas estos Sí, no te dieron ahí un Armadura de monja Ah, sí, el libro sí Vale, eso es para dárselo y aprender Carne curada, veteada Voy a decirte que ese era para Para dar a un NPC para que te enseñe piromancias Limpiamos el pelotón a un staff Pero piromancias son de fe, ¿no? Piromancias son de fe, sí Ah Madre mía con la magia en este juego Está un poco over Te has cargado a todos Sí, para ataques de área está muy bien Ahí no te puedo decir otra cosa Me mataron los de ese carromato ahí adelante ¿Qué carromato? Este carromato Ese carromato es una Ah, ya te veo Ese carromato es una maravillosa trampa Una emboscada Pero bueno, el objeto ya lo cogí, así que Y ese sitio ahí adelante Donde está la estatua Es a donde quería llegar Invadido por Cusante Ya, ja, ja Ah, y fuiste Cucre Vale No sé dónde está el invasor Pero vamos al sur Por detrás, aquí viene Ah Disfruta Disfruta ¿Qué pasa? Es mala gente Ya lo verás Ah, vale Que hace daño por estar cerca No, no Es un botón de primer barro muero ¿Qué coño? Y hace un gesto al ganar Qué mamona ¿Qué demonios era eso? Que no me enteré Otra facción roja Es como Tóxico, ¿sabes? Que había veneno y tóxico Sí Que bajaba muchísimo más rápido el tóxico Pero no fue eso lo que me mató, creo ¿Entonces? O sea, no llegó a meterme barra de nada Simplemente estaba pegándole Dije, pues voy a probar a romperte la pose Y en ese momento Explotó ella Y me mató A lo mejor fuerza o algo así No tengo ni idea Fue todo muy rápido ¿Te acuerdas dónde estaba el carro mato? Te dejo la... Un poquito antes Vale Bueno, la verdad es que se ve poco Está encima de un matorral Espera que la cambie Te veo, te veo No se puede invocar el cooperador Nada, un poco más adelante La cambie A ver Resaltaba bastante por el hecho de Me imagino que por el hecho de estar usando la misma contraseña Pero Ahora no te veo Ah, vale Ya te veo Luego ya verás en el vídeo Pero básicamente La tía no hizo ningún gesto Yo le estaba pegando con La daga Y juraría que simplemente explotó Como si fuese algo en plan por tiempo Algo que te lanzas y después explota Ni idea Vale, debo decir que tiene la gracia adicional Lo de jugar cooperativo De que como timba de peña Pues es gracioso Eso hace daño a algún tipo No, eso No, eso no para no Vale Brota de cristal Estos tíos son como muy bajos Son odiosos Vamos a estar lejos de cojo ¿Es el círculo de allí? Sí Tengo una estatua Delante Que ya daba a indicar Que por ahí Vas mal Es por donde se subía Antes Desde Cuando nos levantaba Las alas Hostia Estaba guapa el arma Ojalá hubiera Ojalá hubiera El arma esa La cura siga Ah Uy, denos la miseria Vale Algo está lejos de cojones Lo que iba diciendo Y no tengo claro que sea por aquí Ahí se puede entrar en grupo O es individual también Yo creo que se puede Vamos a probar Te juro Que por un momento Pensé que ibas a montar En la cabra Jajaja Jajaja Carta leterna Mal hecha Te parecen azulito En el centro Sí, sí Aparecen azul Pero ¿qué hay que hacer? Eh, examinar Esa opción no me aparece No me dice nada Entonces vas a tener que Fui solo Vale Vamos por aquí Al menos queda en el mapa, ¿no? Sí Vale, perfecto Vale, si vamos por aquí Efectivamente Esta ruta No nos llevaba Si vamos por ahí Eso es la vuelta Eso por ahí ya fuimos Joder Por ahí es por donde bajamos Pero ¿Cómo se llega ahí? ¿A dónde la estatua que haya? Ya, pues a lo mejor se llega a través de un TP Oculto en el mapa en la otra parte No hay por qué llegar directamente ¿En qué otra parte dices? Digo, que aquí hay Eh, teletransportadores Ah En el juego Que te llevan de una punta a otra del mapa Vale, pues ¿hacia dónde vamos entonces? Pues tu misión es llegar a la Academia de Liurnia ¿Para el norte? ¿Ves aquella Academia que parece Hogwarts? Ah, sí Pues allí Vale, pues vamos Se dan una emisaria Da igual, son almas Runas Y sigue siendo una emisaria En este, por cierto Las armas no se joden No Vale, estaba pensando En el Dark Souls 2 Un detalle que parecía bastante estúpido Era lo de que las armas Se jodiesen Pero no lo era tanto Cuando te das cuenta De que hay Un anillo oculto Que te requiere No sentarte en la hoguera En todo el playthrough Tú sabes lo que era eso No poder cambiar de hechizos No poder reparar las armas Salvo muriendo La patada que me tuve que dar para acabarlo Y... Y eso Muchas veces De hecho creo que fue la única vez Que tuve que utilizar el item De reparar Los sujetos Porque claro Llevaba Chorrocientas horas Sin sentarme en la hoguera Porque no podía Y... Si no había muerto Las armas iban jodiendo Vamos a matarlos otra vez Pregunta Pues venga Este hechizo es fatal Para atacar desde arriba Y ahí no llego Que forma de malgastar Madre mía Eh... Vamos por debajo del arco A menos me tiraron la armadura Ah guay Bueno por ahí también hay hueco Y esto no han explorado Seguramente no de mi nivel Pero bueno Vamos a ver por aquí Ovejas La que te hizo la oveja tío Que da para hacer flechas Tú que gastas flechas Esto no funciona Esto no funciona Ostras No, por ahí no Hasta luego He por aquí caído las marquetas Va a ser de tontería Porque tampoco Ok Pues por debajo del arco Hombre, vas a ver algo Que mejor te suena Un cangrejo Los centollos del tres Es una parte que tengo muy olvidada Joder, farro Como dios O el camino de los Como en el camino de los sacrificios Pasamos del corriendo Pegaditos aquí a la pared Estoy viendo una cosa Que no me gusta Déjame ver Bueno, da igual Venga ya O sea, que el grande vaya por mí Te lo compro Pero que un pequeñajo Me intente morder Uy El grande también me intenta morder Pues nada A menos nada Da igual Da igual Hostia, que hay otro Corre, plátano Si yo corro Pero Empiezo a necesitarle un tercer brazo Qué manía con los pantanos venenosos De verdad Aldea de los Ah, esta es la aldea que le hacía esto Pero ¿por qué le perras? ¿Qué te ha hecho? Porque son runes Esta es la colega, ¿no? Este es el mítico sitio Que llegas todo tranquilo Te pones a charlar con la chavala Todo tranquilo Te mueres Todo tranquilo No tienes para hacer remedio No sé ni cómo se fabricaba Ah, crear objetos Toma, cógelo, cógelo, cógelo Te lo puedo dejar ahí Ah, son estos Toma, tenía unos rojos No, el rojo es para Para la hemorragia, ¿no? Sí Me tiene pasado No sé si fue en el 2 O donde Que Eso Llega una vez Me puse hablar con él Y mientras hablaba con él De repente Me olvidé del veneno Impresen No Lo No 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 y aunque el sufrimiento no puede ser hecho puedo seguir en la justicia justicia a los opresores las malas que he caído pero este momento y aunque el sufrimiento justicia a las malas larvalarvaria pone ahí no es un poco redundante eso es importante es el objeto necesario para renacer no pretendía oh gracias el bols dumbledore por aquí por el puente mira aquí tienes una efigie para activar el multiplayer ah sabes lo peor que la ve y pase de largo no dale dale que si no después es que no me acuerdo de que hay que activar la semana y ahora por el puente vale entonces una de dos que prefieres puente o jefecillo jefecillo cerca que dices si no ves toda la sangre que hay subiendo la cuesta el jefecillo es un bichito cuesta pensé que había muro aquí la verdad vamos por aquí venga lo que me está empezando a tocar un poco la moral es el hecho de no tener mapa de esta zona ni saber por dónde puede estar el mapa de esta zona no 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 pero parecía bastante duro libro de mí que ya ¿Eso está vivo? Vale, mira, me sirve la estupidez para darme cuenta de que no tenía nada. ¡Oh! ¿Eso es Albus? Vale, ese te va a dar la parte del medallón que tienes que darle a la otra chica. ¡Ah! ¡Eso es Albus! ¡Estamos terminados! Los Cursmongers han destruido todo. Te pregunto. Tienes que mantenerlo fuera de los Cursmongers. Y si debes buscar la otra mitad, y ella solo tiene que darle la mitad. Bueno, enseñarse. El medallón es la clave que es solo un tránsito, pero por el día de la Tena. ¡Mos pies! Me recuerda un poco al rey este de... ¿Se ha muerto? Se ha muerto. Al rey este de... Las dos torres. Eran las dos torres. El señor Dalson y Dios me refiero. Sí, 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 sí. Pasa que estoy luchando. Vale, vale. ¡A dos! ¡Adiós! ¡Ay, que se escapa! ¿Te diste bien? Not today. Pues... No me ha dado nada. Te tuvo que rellenar los frascos. Pero eso no era un escarabajo. Era un escarabajo de carmesí, de que rellena los frascos. Ah, vale. Pensaba que siempre daba objetos. Vale, por aquí, por aquí. ¿Ves algo allí en el fondo? Cuidado, que vas muy alegre. Ah, veo. Trajetea. Veo, veo. Déjame adivinar, suelta su carro. No, no era esa. Esta era la idea. A mi solo me costó mucho más Te creo, tenía un chucho Talismán de nudo de crisol, a saber que hace Adiós, me voy Ah, te deshidrocas, ¿no? Sí, por matar a un jefe Vale Nada, ahí te queda revisar eso, que hay otros dos perros a la derecha Y... Coges un objeto Y después vas por el puente, ¿vale? Vale Vas por el puente y consigues una cosa jugosa, un cadáver Ok Ah, mira, ves Medallor de ámbar, cerúleo Este es el que recordaba Aumenta los peces máximos Los peces, pues podría ser interesante ponérmelo Aumenta vitalidad Y esto reduce el daño y el impacto de los disparos a la cabeza Vale Creo que voy a cambiarme un poco Voy a ponerme este aquí, que quería probarlo Y luego igual pillo el de los peces ¿Qué? Lo voy a dejar aquí ¿Dónde dices que dejas qué? Tío, que lo voy a dejar aquí, que es la una y media Ah, vale, pues venga Gracias por el apoche Nada, eso tú cruza el puente Sigue por ahí, mata un par de bichos que te van a salir Y en un En un cadáver cerca de un Acantilado te van a dar Algo bueno Vale A ver si encuentro siquiera el puente Porque no sé de qué puente me hablas El puente que quedaba, o era el puente o la cuesta Ah, vale, cierto, cierto Cierto, cierto Vuelve a la gracia y desde la gracia sale sin manifiar Bueno, vamos a hablar Venga, hasta luego Cap, un ticket Untro Cuomo Un pie Un plato Un plato Un plato Un plato Un plato Un plato Pace ¡Gracias! La torre es bonita. Tiene un diseño guay. Lo que pasa es que no hay mucho lo que puede hacer. Vale. Escala por inteligencia. Pega bastante. Estoy comparándolo con... ¿Qué llevo con esto? Sí. Vale. Pero bueno, tendré que revisar también la velocidad de ataque. Y me falta tres de fuerza. Bastante de fuerza. Pero... Si... Hago... ¿Así? Ahí. Vale. Más once. Vale. Vale. Es muy lenta. Me gusta más rápido. Y al ponerme esto... Carga pesada. Correcto. Tendría que volverme seguramente. A estos. Para poder rodar bien. Pero es que pegan muy lentos. Muy, muy lentos. Y es todo especial. Qué pena el círculo. Pero tampoco... Es una cosa ahí... Que amole mucho. No sé, no sé. No sé si me rinde. Vale. Vale. Pues... Como sigo sin ver esta zona de mapa. Voy a... Charlar con esta. Y vuelvo a explorar lo que me quedaba del subterráneo del castillo. Y de paso, de subo un nivel. Vale. 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 No, 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 no. No, 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 no. Of the whereabouts that the medallions are the half. Thank you kindly. They say the other half of the medallion is beyond the Forbidden Lands, north of the Eartree, in Castle Sol, on the mountaintops of the Giants, accessible by the grand lift of Rold. Then I suppose it's time to... Farewell, Lobo. I will go with the Tarnished, so that our journey will not have been in vain. Pull upon me when needed, and I will fight at your side. Well... 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 I'm going to go up... Ah... Yes, I'm going to go up the Fe. The sword doesn't take me so much as to use the Force. So I'm going to go up with the Fe. And now... Well, there are several Clos that we can do. A ver, puedo probar esta cárcel eterna, puedo probar esta de aquí, creo que es otra cárcel eterna, que no fui nunca. Puedo explorar bien esto, creo que me dijeron que había algo más, aparte esto de aquí parece una cueva, ¿no? Y puedo ir también a la parte de abajo del castillo. Ah, y ya subí el nivel, ¿verdad? Sí, pero tengo bastantes almas. Vale, otra cosa que puedo hacer y dejarla hecha ya es venirme aquí y a las brujas que están en una esquina comprarles el medallón. Esto, esto, porque está tan oscuro. ¡Opa! ¡Ostia! 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 ¡No! ¡No! Vale, que tampoco. ¡No, no, que tampoco! Pues igual me necesito más seguro seguir con magia. Vale. ¿Y dónde aparezco ahora? No, 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 no quedamos así, olvídate. Primero, porque tenía una buena cantidad de... Me las has robado. Enteras. ¿Qué? Ese chico me gustó. Venga ya. Ah, no, estoy viendo... Estoy viendo... Vale, dos cosas. Primero, por la máscara es el tío que dije que asumía que era un invasor. Ahora se ve clarísimo. Es el tío aquel que no hablaba. Y segundo... No me mata... O sea, no me quita las... Las lunas cuando me mata. Eso es bueno. Y es suplente mental alto. Como para colarle magias. No, no es tan fácil. Colar la puerta aquí, ¿eh? Ah, coño, que no tengo magia. No tengo magia. ¿No? Uf. Cuando te pillas cerca, te asumía bien. Ahora son huevos. Me dio una mesaria. Pero bueno, tampoco he perdido nada. Hueso agarrante. Eso va a ser equipo fijo. Hueso, no es de aquí. Ah, sí. Aquí está. Aquí está. Vale, está guay. Vamos a ver qué me dicen los demás al respecto. Tú no cuentas algo nuevo. Vamos bien. Esto está rezando. Mata la gana que abraza. Mata la gana que no es tan fácil, pero un día sin la gana que no tienes tu deseo. Entonces, por favor, grant me la vergüenza, Goyn-Marica. Mata la gana que no es tan fácil, Goyn-Marica. Mata la gana que no es tan fácil, pero agrega toda la gana que no es tan difícil. Esas palabras no tienen que pedir para ti. Tal vez sea un piscinador para ti, justificados. Pero mis pidoes son sus, y de mis solo. Bueno, haré mi decir. Pero también seré más cuidado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién es tu mente? ¿Quién quedaría con un maldito que solo sabe cómo se le pide? Absurdo. No me confío. No me confío. No me confío, pero sé cuando... ¿Qué tal? Vale, pero reforzar todavía no quiero. Por aquí no hay nada... Por aquí no recuerdo si había... Ah, tú, por favor. Es patético, lo sé, pero... Ah, tú, por favor. Es patético, lo sé. Ahí está, mi ablasta que no puede cruzar. Correcto. Igual la podría haber cruzado cuando el otro tío me estaba invadiendo. No lo sé. Vale, el chica de los abrazos. Sí, hombre. Luego lo aplicaré. Solo es por ver si me dices algo más. Sí, hombre. Luego lo aplicaré. Me devuelves eso, me bajas la vida... Y no me dices nada nuevo. Vale. Según salga de aquí lo voy a usar. Muy bien. No me pones, pero... No me pones. No me pones así si me ha gustado. Si mire, me pones así. ¿Suscríbete, ministro? ¡Ah! Bueno, entonces... Eso es un trabajo de heresía. Su incantación bear no limit... Muy bien. F8. O sea que realmente el primero ya no podría prender. Bueno, pero lo voy a pillar. Otra cosa que se me ocurre es que el tío este solo te ataque si usas aliados. Porque me parece todo muy... mucha coincidencia, pero bueno. No tengo fueros, correcto. Pero... Ah, lo que venía era por esto. Ya me quedé con pocas almas, no sé, correcto. Esto no cuenta algo nuevo. Así que no tenía nada más de uso para ella. Honestamente, qué hombre que hacer. Esto es un pecho. No entiendo nada. Y esta... Ah, sí. Vale, los dos dados. Vale. Pues... No hay mucho más que hacer. Vamos a ponernos aquí a este. Aunque igual me va a ser incómodo andar ciclando por tantos hechizos, pero bueno. Y... Vamos a pillar rápidamente. En la circunferencia esta. O sea, la prisión esa. Y luego espero otra vez las ruinas. Para asegurarme de que no me haya dejado nada. Y finalmente volvemos al castillo. Me parece muy bien ser. Y esto tan brillante. ¿Suelve este bote? Curioso. No era tan para que... No era tan para que... Vale. Entiendo que es esto, ¿no? No. Acundan para aquí, pero no. Es esto. Aquí estamos. Vale. Pues... Vamos... Vale. Vale. Esto sí que me lo voy a quitar de momento. Para no liarme. No Entiendo. Vale. Es un sitio en el que estaba, ¿no? Pero... Como una realidad paralela Mejor el día que hay uno de estos ya lo maté una vez No suena el 10 años, pero no puede ser así que paga muy duro La sombra ahora está bien Se me da otra hueca en la casa aquí, pero no puede ser ya Deja de agacharte ¡Ah, que tienes una cola! Una cola de dragón Muy duro, ¿eh? Arriesga demasiado, ¿eh? ¡Ah, que también vuela! ¡Ah, que también vuela! Vale Vale, lo veo factible, lo veo factible, pero hay un par de cosas que cambian, voy a ponerme en el caso, aunque estoy viendo que este me mejora bastante todo, pero bueno, ha sido ahí. Luego, vamos a ponernos el de aumentar los PCs, 7 más, no es mucho, y no baja la carga. Aumentar la vitalidad, bastante, vale, voy a llevar a este. Luego, voy a usar la bendición esta, así si muero, al menos recupero la vida que me falta. Luego, voy a cambiar también esto por esto de aquí, y ya está. Vamos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Nos! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Bueno, estamos de la emoción, ¿eh? ¡Apa! Se me bancaría ¡Mierda! Muy bien Fue peor que el otro intento Vale, si lo intento ir por la espalda Me imagino que lo que me hará Será Atacarme con la cola Por otra parte también tengo esto Que ahora tengo 598 Y si aplico esto Si aplico esto 738 Ah, y de hecho sí que me subió Todos los atributos ahora Tengo un F-14 Y eso, ¿eh? No, no he estado en Karovi tampoco Y eso, ¿eh? A proche olympiasta primero ¡Qué es lo que estábando! ¡Si! 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 Vale, eso es para cualquier proyectil, no, arco, solo arco, vale. Pues, vamos a descansar en la... Ah, pero la guerra más cercana no está cerca, la guerra más cercana no está cerca, así que, nada, vamos así, sin más. La pega también es que no puedo cambiar el hechizo para probar cómo sería el otro, pero tendrá que valer así. Ahí está, mucho menos. ¡Ay! No, tendría que haber girado atrás. Tendría que haber girado atrás. Vale, no voy a intentar tantas veces como Arcos tenga. Y después me voy al castillo. ¡No! ¡Ay, hombre! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Cambiará cuando se queda arriba! ¡Ahí! ¿Está allá? ¡Ah! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te pasa? ¿No tienes ningún punto? Saca la cola, venga. No pintaba bien, ¿no? Bueno, sirvió de prueba para ver cómo funcionaba el arco rúnico con la runa esta. ¡Gracias!